Música ¿Sabéis qué os pasa? Que no me gusta Que echo de menos mi pelito Y hoy vamos a aprender Cómo recuperar el pelo En un momento Primero, nos rociamos la cabeza bien Con cola blanca Y después Vamos a una peluquería Buscamos pelo Y nos lo ponemos Eh, no me digáis No me digáis No, no 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 Ya no Ma Ya no Ma Ya no Correín, correazo, este cuento se ha acabado.